Hola amigos de Planeta Carlejas, hoy vamos a ver perfiles topográficos de todos los niveles, niveles escolares, con discordancias horizontales, con fallas, con pliegues, nivel universidad, nivel selectividad, nivel oposición, aquí hay señores perfiles topográficos para todos. Bueno, dos cosas, si estáis estudiando esto para selectividad, olvidaros porque nos van a pedir un corte topográfico porque no hay tiempo, y segundo, el link estará al principio. Bueno, imaginaros que estamos en cuarto de esos primeros bachillerato y tenemos que hacer este corte, pues entonces veis que hay una línea A y B, ahí la trazaremos, primero lo colorearemos por las curvas de nivel. Una vez está coloreado, para aclararlo mejor, trazamos la línea y ya donde la línea corta las curvas de nivel, lo vamos proyectando al papel, vamos bajando, vamos bajando, curvas de nivel anotamos a la altura en la que están y como son paralelos, después solo tenemos que trazar líneas horizontales, lo pintamos y ya tenemos un corte geológico facilito de estratos horizontales. Este es muy fácil, vamos a ver otros que sean un poquito más complicados. Antes de ver cortes más complicados vamos a ver un vídeo que se puede reutilizar de un profesor, lo pondré también en agradecimientos porque es muy sencillo y aquí lo vamos a ver cómo lo hace el tío, o sea que si tenemos un mapa topográfico, primero marcamos en un papelito las curvas de nivel, bueno mira, casi mejor os dejo como lo hace porque como en su vídeo tampoco lo explica, lo veis y veréis como es muy sencillo de hacer y os dejo con él. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Vamos a ver un mapa con pliegue, mirar que anticrinal tan chulo, y aquí lo tenemos, trazamos una línea que va desde X a X' y vamos a ir marcando los puntos donde cortan las curvas de nivel. Van cayendo las bolingas, y ahora nos vamos a fijar ahí arriba que están marcados los ángulos de buzamiento. Primero marcamos la línea donde hay máxima curvatura del pliegue y después como vemos que ahí en la izquierda el primer buzamiento este de 45 grados va hacia la derecha y el otro a la izquierda, y este a la derecha también, pues lo dibujamos ahí abajo, este marca 45 a la derecha, este 45 a la izquierda y este 45 a la derecha, y lo coloreamos y ya está. Este es el primer caso. Vamos a ver el caso 2, otro corte geológico con pliegue, trazamos la línea que va desde X a X' y igual. Donde hay máxima curvatura también trazaremos una línea, primero marcamos las curvas de nivel y donde haya máxima curvatura trazamos una línea para, nos va a indicar esto hacia donde buzan los estratos. Los demás a la izquierda buzan a la derecha, los del medio a la izquierda, y los de aquí, estos buzan hacia la derecha, estos de aquí buzan hacia la izquierda, 45 grados, y este último de aquí buza hacia la derecha, 45 años. Lo marcamos y ¡chimpum! Bueno, facilito también. Bueno, si has llegado aquí es que eres un forofo de los cortes y yo aquí ya sí que te aconsejo que lo que hagas es ir a la página que te voy a poner de la Universidad Nacional a distancia española para que veas la explicación de cómo se hacen los cortes. Aquí te dejo, os veis cómo se hace con discordancias, aquí tenemos una discordancia angular, pero ya te digo, si estáis ya a este nivel, mejor lo consultéis en la web de la UNED que voy a poneros el link, porque aquí ya es un poco más complicado y si estáis viendo esto, estáis en la Universidad y mejor que vayáis a la página. Esta última es una con fallas, no es que tenga mucha dificultad, pero es mejor que lo veáis en directamente en la web. Yo he hecho ahí una filmación de la pantalla de los ejemplos que ponen, pero para hacerlos los perfiles topográficos hay unas pestañas donde te ponen los truquitos para calcular los ángulos, para hacer el dibujito bien hecho. Miren este qué bonito es. Pues os dejo con esto y recordar que el link de esta web estará en el en el video, en el resumen del video. Os dejo hasta otra. A ver qué hay ahora. Una falla con buzamiento. Es que la verdad es que esto ya son complicados. Hasta luego chavales. Música 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 Música